Música 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 Venga chavales, esta sí ya Empezamos coño, todos los putas manos arriba Venga, que os veo, que os veo, que os veo Venga, me cago en la puerta Ya, ya Me cago en todo, sé que rapeo y esto de lata Mira tengo un palo apuñalando una petaca Te he mollao una vez por calla pierna Entonces esto es la cuarta, te estoy follando A cuatro patas, aprende compadre Lo que te voy a soltar, espera que en un momento Yo te gano y te acribillo Sabes lo que es de ser puntillo Que hoy me lleves cien pavos y los tiene Y han salido en tu bolsillo Cállate, que te metes un puñetazo Hermano, te lo juro que tú eres un payaso Me llamas puntillo, pero si eres un payaso Yo soy el jodido puntillo Y el frente me ha puesto el puntazo A la mierda, que tú eres un normal Quieres hacerlo y yo te vengo a reventar Tú dices que me pones a cuatro Pero que dices chaval, me pongo a cuatro Y tú me pasas por debajo la mesa del billar Del billar, pero que me dices bro Si yo creo soy mejor y te suelo estrafalario No me digan que soy un payaso Que tú eres como Bob Siempre estando en estado secundario Joder, me voy con esto Que me saco con la métrica histérica Follándome al toyaco Esto no tiene ni réplica, ni médita Esta follada es inédita ¡Para todos los toyacos! ¡Para los toyacos y me planto delante! Te lo juro hermano Que tú no eres contrincante ¡Díselo! Dices que eres instinticlifrínico ¿Qué coño? Dices no me toques los huevos Una hostia de tranquilizante A la mierda ¿Quieres hacerlo hermano? ¿Y qué te pasa? ¿Qué pasa? Que te vengo a matar ¿Qué pasa? ¿Me vienes con la camiseta negra mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La bola negra del billar? Sí, la de billar Que tú no has conseguido colocar Por eso voy a destrozar Con esta aparrafada Tú no me digas de tranquilizante Porque con las pibas Siempre dicen todas Oye, no he notado nada ¡Ay, compa! Lo que yo te voy a dar Espera que en un momento Estoy invicto, nene Por eso yo te gano Como el rito no sostiene Y esto no puede follar Teniendo un puto micrófono Última Si tú solo eres un inútil Vengo fácil Y gréllate el estructuro Yo te anulo Te doy lleno Que digas de mi narja Si luego cuando me agiro Te pillo y dale el culo ¡Díselo! Que eres un puto baboso ¿Sabéis qué pasa? Que es normal que asuste Eres un baboso Normal que no te frustre Y todavía no encuentras una tía Con la que no te guste ¡Bien! ¡Un aplauso! ¿Hay vuelta de base? ¡Scrash! ¿Hay vuelta? Pues voy a pepecita ¿Y pieza de chimera? Bien, mira, ¿no? Por lo que has patiado Por ciento viste Empieza la ensimera La primera se la baila Porque no está Usuales aún Yo te hago el caso Y me bailo la primera La baila, las manos arriba Va, nos la bailamos todos Bueno, o tres o cuando Da igual Tres, dos, uno Tiempo Toda Zaragoza Te utiliza con marioneta Viene ensimera Y a ti no te respeta Que tú eres un careta Vamos a bajarla Le colgamos del techo Y la bola de discoteca De discoteca Porque elumbro todo hombre Espera que le deslumbro Porque este no es el hombre Te has confundido Yo no miro a tu novia Comper Ella se gira Pa' que se lo toque Pa' que se lo toque Si eres un inútil Sabes que aquí Ya no hayan baño Que tú Te crees el chute y baño Venga Que le toques el culo Que mi novia No tiene cinco años No tiene cinco años Oye compa No hay cinco años Aunque tú lleves cinco años Improvisando No quita que te estés follando En un baño Pero hermano ¿Qué sentido tiene eso? Si bien hermano La misma no me para Que llevas cinco años En esto Y que es raro Uno que no llora Ni uno plantante de cara Pero si yo llevo uno y medio Así que te callas Porque yo creo en esto Te doy caña Yo llevo algo más de un año Serio Y ya he conseguido Tener criterio En el top 30 de España Claro que si Has conseguido estar A la sombra del Dane Y tonto Te vengo y yo te revento Pero venga Te pago con tus males Y que has conseguido algo Llorar en semifinales Pero con esto Me parece que le gano Y te pollo Con esta estructura Yo no soy una sombra Tú la sombra De la sombra De la sombra Por esto Yo uso las sombras Más oscuras No viene Hermano Y ya mía Me paras Quieres hacerle Y no ha servido para nada Te salgo de la sombra De la sombra Pana Que raro Que he salido de la sombra Y te he metido Puñalada Apuñalada Pero con esto Decrece Este privado Me lo empolla Muchas veces Dice que no es necesario Lo que no es necesario Tu padre No sabe si de moco Sin GPS Sin GPS Sabes que pasa Atenta No hables de la moto Que tú la huicas Que no tienes criterio Tengo que ponerme en ruga Para que alguien Me tome en serio Última Pero tranquilo Yo me exijo Me parece que doy vueltas Como a que un cifrijo Hemos avanzado mucho En estos años Del freestyle Las tías rapean Y también aceptan pijos ¡Tiempo! Un aplauso Por favor ¡Me cago en la puta! ¿Vale? ¿Me queréis por favor? Poneros delante del jurado A mi Más, más izquierda Está Harco Bueno A mi derecha En Simera Jurado En 3, 2, 1 ¡Pasa Harco! ¡Un ruido para Simera fuerte! ¡Esa es Harco! ¡Suscríbete al canal!